A ver, ¿en qué etapas? Etapas de las relaciones. El primero es el impulso sexual. Surge en el hipotálamo y despierta el deseo de experimentar con diferentes personas. ¿Cómo eso? Eso tiene que ver con el deseo sexual. Cuando tú conoces a alguien y te provoca cosas y te pasa de vuelta la guata y te cae así como que echa a pirar y todo eso. Sí, porque es como un perro chineo. Tal cual. La humedad. Es la humedad. Eso es la humedad, justamente. El amor romántico que nace en el cerebro y se produce al liberar dopamina. El mismo químico presente en los adictos a las drogas. Imagínate el nivel de adictos. Cuando tú tenés muchas ganas de estar con algo, cuando te pasan, haces esa sensación como que te alivia. A mí me pasa eso. Yo soy adicto a mi mujer. ¿Qué pasa de dejar todo votado o dejar planes que tenía establecidos por estar con esa persona? No, necesito antes, pero no. Yo comparto con Felipe. Yo dejé alguna vez cosas votadas. No, yo también puedo dejarlo. ¿Por qué pasa? Pero si estar sin ella no puede ser. No, pero uno puede correr planes, pero a mí me gusta estar con ella. Digamos, tres días, cuatro días sin estar con ella. Tengo ganas de verla. Me imagino que ese es como un adicto que lleva cuatro o cinco días sin tomar su trago. Quiere tomar su trago, claro. Pero yo creo que esa sensación, además cuando ya estás casado, tú ya llevas más de un año casado y todo, más años de pololeo y todo. Seguir sintiendo esa sensación es el ideal. Pero eso tiene que ver con lo que decía la Catherine hace un rato, que tiene que ser esa cosa que va a ir cultivando. Porque el amor, encantamiento se pasa. Eso es lo que se pasa. El amor, yo creo que es espontáneo. Y eso tiene que ver con el amor, que tiene que ser una relación que se da con el tiempo y permite mantener una relación por años. La sensación de de repente estar, claro, como dice Juanjo, a mí me parece que es súper natural esa sensación de estar así. Como se entiende que estáis con alguien al lado, que es suficiente. Un estado vibracional. Sí.